Espera Yo volveré No te olvides de mí No te vayas jamás Quiero verte yo aquí Lejos no vivirás No te pongas así Deja ya de llorar Tus sonrisas al partir Me quisiera llevar Espérame Amor Cantando yo me iré Olvida ya el dolor Muy fuerte abrázame Espérame Amor Cantando yo me iré Y cuando salga el sol Con ansias te amaré Espera Espera Espérame Espera Mi vida Yo volveré Espera Espera Espérame Espera Mi vida Yo volveré No te olvides de mí No te vayas jamás Quiero verte yo aquí Lejos no vivirás No te pongas así Deja ya de llorar Tus sonrisas al partir Me quisiera llevar Espérame Amor Cantando yo me iré Olvida ya el dolor Muy fuerte abrázame Espérame Amor Cantando yo me iré Y cuando salga el sol Con ansias te amaré Desde me Están Gracias por ver el video